Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, como siempre por la plataforma Colectivos, desde hace algún tiempo ya, con mucho gusto, dirigiéndonos a ustedes, estos receptores, hombres y mujeres. Este domingo 9 de junio vamos a recuperar una conversación, y lo digo recuperar porque ya la tuvimos, pero como siempre hay duendecitos en esta cuestión de la tecnología que nos juegan malas pasadas, nos hacen bromas antipáticas, debemos recuperar esa entrevista, hubo fallos técnicos, así que es un gusto haber logrado convocar a Hernán Reyes y le agradezco la generosidad de Hernán de aceptar por dos veces esta conversación, aunque una sola vez va a salir publicada en la plataforma Colectivos. Palabra suelta, Hernán, bienvenido, otra vez. Y de verdad, te reitero el agradecimiento por esta complicidad generosa que haces. No, gracias a ti más bien, Javier, por la re-invitación. O sea, conversar contigo es agradable, conversar dos veces es doblemente agradable. Muchas gracias. Hernán Reyes, académico, usted lo conoce, vinculado a algunos centros educativos de nuestro país, de educación superior, la Universidad Andina, la Flaxo, pero también hombre de reflexión mediática, de comunicación. Hernán ha encarado el tema de los medios también desde la academia y lo hemos tenido dirigiendo también programas de opinión. ¿Te sigue picando el bichito de la comunicación? Tener invitados tuyos y ser tú el que propone los temas, lanza los temas sobre la mesa. Sí, más allá de lo que podría haber dicho, quizá, no sé, Bordieu, este sociólogo tan famoso que algún rato en su libro sobre la televisión decía, bueno, si es dable o no es dable que alguien vinculado al mundo de la academia o como en Francia se los llama intelectuales, vayan al campo mediático, se arriesguen a ir al campo mediático, donde lo que pululan más bien en muchos sentidos son ideas más bien estereotípicas, son clichés, son maneras bastante simplonas de rato de entender y mostrar la realidad. Y yo no solamente, yo extraño una televisión como tal, desde el 84 que me vinculé a Ecoavisa, inmediatamente, me gustó la televisión, tiene sus trucos, pero es algo genial poder mostrarse en una pantalla. Y, por supuesto, luego de eso, haber tenido la posibilidad y la oportunidad de tener un programa para hablar sobre medios, que ha sido el tema de mis últimos 20 años quizá, y poder yo tener la manija del programa y poder saber a quién invito y poder hacer crítica de medios también, incluyendo muchas veces la crítica al propio medio que me acogía, a Ecuador TV y algunos reportajes que me parecían dignos también de autocriticarse. Creo que es algo que pocos académicos tienen la suerte de tener o tuvieron la suerte de tener. ¿A qué el Ecuador TV? No digo que era la perfección, para nada, muy lejos, lejísimos de la perfección, pero era un camino que se estaba construyendo. Hoy creo que ha quedado destruido. Definitivamente, y no solo Ecuador TV, Javier, creo que son los medios públicos en general. Yo veo el telegrafo, me da mucha pena. Me da más pena porque yo he tenido una amistad, una cierta amistad, digamos, con la distancia de los años a veces, pero nunca la he perdido con Fernando Larenas. A él justo lo conocí en Ecuavisa. Cuando yo entré, él era... Vinculado al diario El Comercio. Vinculado al diario El Comercio después. Y que ahora me parece que no está haciendo un buen papel. Debe estar, Fernando, muy inquieto si es que efectivamente todavía le pica el vicio del periodismo, como le picaba cuando lo conocí. Porque en realidad el telégrafo, sí, se ha vuelto un medio pobre en argumentos, pobre en opinión. Y un medio tremendamente alineado con el oficialismo en información. Además con casi cero nivel de análisis. Y además con algunos personajes que trabajan ahí, que tienen una visceralidad personal, diría yo, ni siquiera política tremenda. Que yo no le conocí así a ese medio. Y cerrando filas con los otros medios comerciales, para producir esto que estamos padeciendo, ¿no? Ya desde hace algún tiempo. La censura mediática, el silencio mediático, los apagones mediáticos, el descaro mediático. Los medios no están parados en un no lugar, están parados y tienen una perspectiva. Algunos pensadores dicen que el hecho de tener perspectiva te hace ser humano. Pero ha cerrado filas el telégrafo, la llamada televisión pública, con esas alianzas con los otros medios. Definitivamente creo que hay dos características que se hibridizaron en los medios públicos ahora. Que es por un lado un silencio muy conveniente, digo yo. Conveniente para ciertos intereses. Es no conveniente o totalmente inconveniente, diría yo, para el país en general. Que yo creo que tiene el derecho a saber, tiene el derecho a estar informado. Y por el otro lado, yo diría una suerte de consenso y de monólogo frente a los temas que se animan, a los cuales se animan a referirse. Esta combinación entre silencio y monólogo, lo que Ramonet creo que fue quien llamó este pensamiento único. Efectivamente, ahora uno lo encuentra con mucha claridad. Cuando yo todos los días todavía me quedó la buena o mala costumbre de apenas me levanto e ir a ver los portales digitales. Antes había que acceder a los medios impresos, ahora con portales digitales se agiliza mucho la cosa. Y uno ve y lee los mayores, los periódicos más importantes de Quito, Guayaquil y el propio diario público. Y ve prácticamente lo mismo, desde la portada hasta las noticias seleccionadas y hasta el tipo de cobertura. Y uno también ve, como te decía, una enorme pobreza, sobre todo en el medio público, en su página editorial. Y digo esto porque yo también estuve en dos oportunidades. El ser humano a veces cae dos veces con la misma piedra, es el único que le pasa eso. En dos oportunidades, en un periodo largo de dos años, estuve editorialmente trabajando en el telégrafo con mi columna semanal. ¿Quién era el director en esa época? Estoy queriendo recordar al primer... La subdirectora era Carol Murillo. Que era quien manejaba las páginas editoriales y el director era... Ah, ya vamos a recuperar ese nombre que fue la primera etapa del telégrafo como diario público. Así es. Y creo que, no lo estoy diciendo por mi columna en especial, creo que había grandes columnistas en esa primera etapa. Se logró, recuerdo, no sé, el propio Alejandro Moriano. Es decir, gente con un pensamiento primero progresista y segundo con una enorme capacidad de análisis. Ellos fueron los primeros columnistas invitados, lo cual, por supuesto, puso en apuros, diría yo, a los medios privados, a los periódicos tradicionales que, digo yo, se vieron obligados, inclusive, después. Pienso yo, el universo tuvo que abrirse, inclusive, a un pensamiento un poco más plural y diverso después. El comercio a su modo, pero fue un hito. Y verle ahora reducido a repetir o a ver columnistas de fuera con muy poco aporte para la reflexión, a veces tremendamente posicionados igual en una línea casi de ideas viscerales. Empezó todo también cuando, en el telégrafo, por ejemplo, darle un espacio para que escriba una columna a Michel Temer, el expresidente de Brasil, hoy complicado también con líos en el Brasil. También recuerdo, página entera, para una entrevista al ex ministro de Relaciones Exteriores en la época de Lucio Gutiérrez, Zucilanda, y entonces el telégrafo empezó a hacer esos juegos terribles, ¿no? Sí, pero yo voy más allá, Javier y yo, particularmente, es una idea que seguramente será debatible, pero yo creo que tampoco fue buena idea haber dado una columna para que se exprese el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué? No porque tenga nada a favor de lo que dijo, ni siquiera me acuerdo de lo que dijo en esas columnas, simplemente puedo entender que era parte de su discurso, su posición política frente a los problemas del mundo y del Ecuador, sino porque él tenía sus propios canales, él tiene ya su propia visibilidad política, y creo que el medio público debe servir fundamentalmente a la sociedad civil, no a la sociedad política, a la sociedad civil y a la ciudadanía. Solo te hago la interrupción porque he recuperado el nombre de ese primer director de la primera etapa en la que tú estuviste también, Rubén Montoya, ¿puede ser? Rubén Montoya, así es. De acuerdo, ¿no? Rubén Montoya. Todavía, todavía, el italiano no hace los desastres, ¿no? El franco deterioro todavía no hace todos los desastres. Lo que pasa a mí también, a veces en clases se me olvida ese momento el nombre del autor, pero después de un rato se me quedó dando vueltas, sigo con la clase y digo, ah, ya, me acordé. Sí. Es como un reto que uno se va. La segunda etapa, ¿cuál fue? Bueno, la segunda etapa estuve poquísimo tiempo, creo que llegué a estar un mes y medio, en el año 2010, 2011, perdón. Fue a propósito de la consulta popular. Yo escribí una columna que se llamaba Los Sinsentidos de la consulta. Fue interesante porque fue después de una conferencia que me invitaron a dar a un grupo de personas con discapacidad, personas que necesitaban lenguaje de señas y que me pidieron hablar sobre la consulta popular. Y claro, a mí se me cruzó la idea de sentidos, como, digamos, les faltaba el sentido del oído. No podían escuchar a esas personas, pero podían entender a través del lenguaje de señas. No podían hablar, pero podían hacerse traducir. Y a propósito de eso, después se me ocurrió, cuando reflexioné, había varios temas de la consulta popular, entre ellos, por ejemplo, lo de los juegos de azar, que me parecieron temas absolutamente irrelevantes para el costo y el grado de importancia que tiene una consulta popular. ¿Y el de los toros te parecía irrelevante? El de los toros podría haberme parecido más relevante, pero tampoco me parecía de fondo. Yo creo que hay otros mecanismos por los cuales se hubiera podido... Pero había, perdón a las apostillas, pero había, sobre todo en Quito, sectores ciudadanos que se movilizaban muy fuertemente alrededor de lo de las corridas de toros, ¿no? Sí, sí, pero... Por el tema ambiental, por la defensa, precisamente, de la naturaleza, ¿no? Sí, pero digamos que es hasta debatible. Yo no soy taurino, no me gustan los toros, pero podría hasta creer que hubiera podido generarse un cierto derecho de quienes sí son taurinos. Y claro, el debate de fondo, y ahí está la polémica, ¿no? Es sobre los derechos de los animales, los derechos al no sufrimiento de los animales, etc. Pero te digo, el tema de los juegos, a pesar que puedo yo entender que hay personas con ludopatías, con adicciones al juego y todo, pero me parecieron temas menores en relación con tantos problemas que el país tenía. Fue mi opinión. No te digo siquiera que haya estado en lo correcto. Simplemente manifesté esa opinión y manifesté, puse sobre la mesa del debate, que quizá había temas de primera y de segunda en esa consulta popular. No salió, no salió el día martes, creo que era el día en que salía. Esperé, no había el día martes. Esperé la semana siguiente, no hice nada, digamos, porque dije capaz que hubo algún problema interno, no me avisaron nada. Tampoco salió el día martes. Fui perdiendo las esperanzas. Tampoco salió mi artículo el siguiente martes. No recibí ninguna información de por qué no había salido. Y luego me enteré que me dijeron, alguien del periódico que tenía un puesto directivo, que había sido yo vetado en ese artículo por el Consejo Editorial del Medio. Entonces yo dije, no sabía desde cuándo el Consejo Editorial veta o censura artículos, porque algún miembro de ese Consejo Editorial había manifestado que yo lo había insultado en público alguna vez, a lo que nunca sucedió, en persona y en ausencia. ¿Quién era el director del diario, recuerdas, de esa época? Orlando Pérez. Ya. Él me comunicó aquello, dije, perfecto, pensé que tú como director era el que decidías, pero en fin. Y ya no escribí más. Me dijo que escriba, que vuelva a escribir. Le dije que no, que me parecía un irrespeto. Y bueno, esa fue mi segundo debut y segunda despedida del telégrafo. Hernán Reyes, le reitero. Bueno, insistiendo un poquito más en esto de los medios, porque así como hay oscuridades, también puede haber plena luz, ¿no? Y hay un reciente caso en un medio colombiano, en la revista Semana, un columnista Coronel. Daniel Coronel. Daniel Coronel, que ha sido censurado. Así es. Porque él, después de como 15, 16 años de escribir en ese medio, y un periodista que topó siempre temas muy duros, difíciles, en una sociedad como la colombiana, todas tienen temas difíciles, todos queremos guardar cosas debajo de la alfombra, pero en Colombia particularmente hay los falsos positivos, todo lo que se ha hecho, todas las barbaridades que se han hecho en los problemas de la violencia interna de Colombia. Y Coronel le hace una crítica a Semana, porque el New York Times le gana a Semana, al medio colombiano, en la publicación de un problema que tenía relación con los falsos positivos. Y Coronel se queja y dice, bueno, en Semana lo tuvimos como tres meses antes que el New York Times. Se les pasó, nos acobardamos, hay un convenio, hay un pacto con otras fuerzas del poder, de lo establecido, del Estado. Le dicen, ok, públicalo, y le publican el artículo, pero ya no le dejan escribir más, nunca más. Claro, lo he leído hace poquito, dos, tres días atrás, en el mismo New York Times, a Coronel, contando este episodio y deseándole la mejor de las suertes a Semana. Al final del día, la reflexión que me hice es, de todas maneras, hay una suerte como de triunfo de la libertad de expresión, porque Coronel, de todas maneras, se hizo un espacio para poder decir esto. Y Semana, de todas maneras, le publicó la compleja columna donde le hacía una crítica al propio medio. Este es un acontecimiento reciente. Penosamente no pasa en Ecuador, digo penosamente porque sería bueno que pasen también estas cosas en Ecuador. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, hay esta fina línea a veces, yo diría más semántica entre lo que significa autocensura, censura propia, digamos, en el propio medio, por cualquier razón, políticas, contra bien de intereses de los denunciantes o la que sea, y lo que se denomina política editorial del medio, a veces muy pomposamente, línea editorial del medio. Muchas veces se escoge el segundo término, línea editorial del medio, para justificar la aplicación del primero de los términos, que es autocensura. Me parece que en el caso del Coronel hay una autocensura del medio, sí, finalmente le publicaron, pero el costo que pagó fue no quedar en el medio, que también es lo mismo, es como al estudiante que le dicen, bueno, le vamos a hacer pasar el año esta vez ya con todo lo que ha hecho, pero usted ya no vuelve el próximo año al colegio. Es el castigo, ¿no? Y desde ese punto de vista, el Coronel, que ya fue, ya le tocó salir de Colombia a él por las amenazas a su vida, a su familia. En Colombia se mata a periodistas, se ha matado a periodistas, es uno de los países más violentos frente a la vida de los periodistas. Debe compartir con México esa violencia. Con México, con países centroamericanos, Guatemala, creo que Honduras, El Salvador también. Coronel es uno de los grandes, o ha sido uno de los grandes columnistas de la prensa colombiana, que ya de por sí es buena, tiene una buena prensa de opinión, y es una pena porque creo yo no es sino esto un síntoma más de que Colombia es un país todavía dominado por los odios uribistas y por esta polarización que la oligarquía colombiana ha planteado frente a todo lo que pueda parecer, ya no siquiera comunista, guerrillero, terrorista, sino liberal. Es decir, estamos frente a una oligarquía conservadora hasta la médula que no escatima esfuerzo después de todos estos años, después de todos estos complejos procesos que ha vivido Colombia, como afirman los Acuerdos de la Paz, por ejemplo, para seguir manejándose en el plano de lo simbólico desde una mentalidad retrógrada y cavernaria frente a lo que, como digo, simplemente no son sino señales de un pensamiento liberal. El bancartismo en plena vigencia, ¿no? Por ello. En toda la región. Ya hemos topado Colombia, digo, esto es la maravilla de poder plantear una conversación que ojalá la gente la perciba transparente y también al mismo tiempo inteligente. En Argentina también hay dramas ahorita mismo sobre el tema de la libertad de expresión. Como tú, uno puede hacer estos recorridos vía las redes y saltar de Página 12, por ejemplo, a La Nación o al Clarín y ya hemos visto el más reciente acontecimiento político que es este binomio Fernández-Fernández y a Cristina Fernández también la persiguieron desde los medios, ¿no? Yo no digo que no tenía que rendirle cuentas a la sociedad argentina pero que sea un problema de los argentinos. Mempo Yardinelli, que es columnista de Página 12, a propósito de los cuadernos que se exhiben para entablarle los juicios de corrupción a Cristina, dice, esos cuadernos se elaboraron desde las redacciones de ciertos medios y culpa directamente a La Nación de Argentina. ¿Tú crees probable eso? Que todos unos cuadernos que sirven para inculpar a una expresidenta sobre las supuestas escuchas que tuvo un chofer y que iba anotando en esos cuadernos, los cuadernos sirvan para levantarle todo un juicio a una expresidenta y que los medios estén involucrados en esa trama. Resulta muy difícil, sin evidencias firmes, animarse a opinar si es que los cuadernos fueron elaborados por un medio de comunicación, por un político, por un cuerpo de inteligencia o por quien sea. Lo que sí está claro, para contextualizar un poco el tema que tú traes la colación, Javier, es que en Argentina el nivel de polarización de la prensa y el poder, enorme poder que tienen los grupos, los emporios mediáticos, en este caso el grupo Clarín, así llamado, no solamente es periódico Clarín, sino un grupo mucho más grande que tiene también medios audiovisuales, se lo vio ya desde la feroz batalla, que al igual que en Ecuador se la hizo a la ley de servicios audiovisuales argentinas y que allá no pudieron bloquearla durante tanto tiempo cuando se la aprobó, pero sin embargo la pudieron bloquear exposta a posteriori a través de una demanda de inconstitucionalidad que la mantuvo sin aplicación durante varios años. Este grupo, luego del ascenso de Macri al poder, el 2015, si no recuerdo mal, lo que hace es recuperar casi inmediatamente el espacio de libertad empresarial del que se quejaban habían sido despojados por el kirchnerismo, se genera una anulación parecida a la de acá, más burda, más brusca, de lo que era la agencia de regulación de la comunicación, la APSCA, famoso Argentina, se interviene, se allanan las oficinas, se le saca a esa agencia que era el equivalente de Cornicom ecuatoriano y se crea un super ministerio de comunicación que es el que se encarga de la política de comunicación y que deja prácticamente desactivada la posibilidad de aplicar la ley de servicios audiovisuales de Argentina, una ley progresista, una ley que incluía inclusive la redistribución equitativa de frecuencias, etcétera, etcétera. De allá a acá, obviamente sin esta mordaza, como suelen llamar los medios privados, a las leyes que regulan o intentan regular la comunicación. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Ecuador, lo hacen en España también. Exactamente. Ley Mordaza. Lo que el diario El Clarín ha hecho y lo que el grupo, en realidad, Clarín, La Nación y medios televisivos, los medios televisivos argentinos son un ejemplo de lo que puede ser una televisión parcializada, una parte de la televisión parcializada, sesgada, etcétera. Y también, por otro lado, un ejemplo interesante de cómo pueden ser paneles de discusión amplios, donde no hay dos personas ni tres, sino pueden haber seis, y finalmente hay temas interesantes. Y un ejemplo también, Hernández, en el caso argentino, de canales que hicieron verdaderos aportes al pluralismo, el canal Encuentro, por ejemplo, de Argentina, con programas extraordinarios y que también han sido ya acorralados y prácticamente desaparecidos. Gracias. Lo que está claro, Javier, de todas formas, y te lo digo porque inclusive me tocó estar un par de veces en Argentina mientras se daba una campaña gigantesca de acusación de corrupción al gobierno saliente, al gobierno de Cristina Fernández, a través de la televisión, por ejemplo, cuando pasaban, no sé, 10 minutos seguidos o 15 minutos seguidos mientras los comentaristas comentaban y respaldaban imágenes, por ejemplo, de estas oficinas donde se había filmado con cámaras de seguridad y se filmaba a pseudo funcionarios o pseudo operadores, como les llaman allá en Argentina, cercanos al gobierno kirchnerista, contando dinero, que habían fajos de billetes, y pasaban 10, 15 minutos las mismas escenas y las mismas escenas y las mismas escenas. Esa es la trampa del cine y la televisión, de los medios audiovisuales, que lo que pasa una sola vez, con la repetición te hacen creer que pasó mil veces. Exactamente. Y que después tuvo su correlato en la prensa escrita, en la prensa, en los medios, en Clarín. Y Clarín y obviamente La Nación, medios que fundamentalmente se dedicaron a sembrar entre los argentinos la idea de esta corrupción gigantesca del gobierno anterior, que de pronto es quizá la única base simbólica, ideológica, si se quiere, de los gobiernos neoliberales. Es decir, acusar de inmorales y de ladrones a los gobiernos anteriores, evitar cerrar el telón para evitar todo tipo de discusión sobre el programa económico, sobre el papel del Estado, sobre los derechos humanos y sobre un montón de otros temas que deberían ser objeto de debate en la sociedad. Y obviamente estos medios se dedicaron a machacar y machacar y machacar esta idea. Cuando uno lee la prensa argentina, cuando uno lee, traiendo a colación tu pregunta, página 12, cuando uno lee La Nación o Clarín, uno se encuentra con dos versiones de la realidad que tienen temas distintos, a diferencia de acá en Ecuador, tienen temas distintos, tienen coberturas radicalmente distintas y tienen columnas de opinión radicalmente diferentes que se contraponen entre sí. Y creo que esto alarga un poquito, extiende un poquito, el campo de la pluralidad en la sociedad para que por lo menos alguien que está interesado en tener las distintas versiones y formarse su juicio después de eso, tenga estas alternativas. Y esta es la tragedia de la pérdida de los medios públicos en el caso ecuatoriano. Exactamente, que fue una alternativa de opinión y de información en su tiempo. Aún cuando estaban en construcción y habrían cometido muchos errores editoriales, está bien, podemos discutirlo. La cuestión era que ensayaban otra narración. Y siempre es bueno para una abigarrada sociedad, porque todas son abigarradas, el que se narre un mismo hecho desde distintas perspectivas. Eso le hace bien a cualquier sociedad. Y eso sí estaban haciendo los medios públicos en el caso ecuatoriano. Y en Argentina pasa hoy porque tienes Página 12 y claro, tienes Clarín, el grupo Clarín, pero no importa. Lo importante es que la gente tenga la posibilidad de escuchar distintas narraciones. Así es, esas son las dos demandas. Distintas narraciones, distintas narraciones periodísticas, me refiero a informativas, distintas opiniones argumentadas, páginas editoriales. Y yo diría también, tenga la posibilidad de tener espacios de mayor profundización de noticias como el periodismo investigativo. Exacto. Que en Ecuador ahora está muy venido a menos, que ha generado una cantidad enorme de confusiones. Se confunde lo que es el dataísmo en el Ecuador o la capacidad o el acceso que pueden tener algunas personas, a veces por medios non-santos, a información secreta, confidencial, privilegiada sobre determinados temas y sacarlos en un portal digital, por ejemplo, hacerlos públicos y del portal digital hacerse eco, que los medios tradicionales se hagan eco y sean cajas de resonancia de eso que saca ahí como que fuera una verdad comprobada. Cuando no hay contrastación, están los documentos ahí, pero un documento inclusive, más allá de que pueda garantizarse la veracidad del documento, ahora se puede montar cualquier cosa, se puede escanear una firma, se puede montar un globo, etcétera, pero más allá de eso está la labor del periodista. El periodista tiene fundamentalmente como objetivo y misión buscar la verdad y buscar la verdad significa verificar que las fuentes y la información que consigue sean fuentes confiables y veraces. Y desde ese punto de vista, acá en Ecuador, el otro día tuvimos una entrevista en un medio radial quiteño muy interesante con Arturo Torres, este periodista que trabajó en el comercio y que ahora tiene su propio portal de investigación periodística, junto con María Belén Arroyo. ¿Y esto dónde fue? ¿De cobrir inmediato? No, fue en Radiovisión con Diego Kendo. Y fue muy interesante escuchar a Arturo Torres reconocer, por ejemplo, que había un montón de portales digitales acá, muchos de los cuales no se pueden ni de lejos calificar como portales de periodismo investigativo, donde hay información, muchas veces información tremendamente dirigida, información sin contrastación, información a ratos que puede parecer más, esto es de mi parte, no lo dijo Arturo, que puede parecer más el resultado de una transferencia de información de alguna agencia de inteligencia, de un servicio de inteligencia al periodista o pseudo periodista o activista político para que esto sirva de base para seguir alimentando estos discursos de odio y de resentimiento y de acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera, contra determinados sujetos políticos y no contra todos, solamente contra algunos pero no contra otros. Y estamos viviendo entonces la época y se profundiza esa época del fake news, ¿no? Exactamente, la era de la posverdad. De la posverdad que se dice que es la mentira. El diario del país de España que otrora gran diario del país yo me atrevo a decirlo ahora tiene tantos sesgos tantos intereses económicos el grupo Prisa ha hecho inversiones por todos lados ha pasado la vergüenza de tener que reconocer que por ejemplo en un caso que nos interpela como seres humanos la muerte de esta adolescente holandesa el país la noticia primero la sacó como que había sido asistida por eutanasia porque en Holanda es permitida en los Países Bajos pero luego al siguiente día tiene que reconocer que había sido falso el dato esta adolescente que digo nos interpela porque desde muy tierna desde los 11 años sufrió acoso sexual violación nunca encontró la paz y lo que pasa es que decide no comer nunca más no no ingerir ningún líquido pero muere así muere no asistida no hubo eutanasia y el país tiene que reconocer porque el dato lo tomó de alguna fuente no bien contrastada lo tomó de una fuente mala y saltó soltó así la noticia ¿no? ¿cuántas veces nos sueltan noticias así Hernández? bueno para muchos la calificación que habría que dar a la sociedad en que vivimos ahora no es la sociedad de la información no es la sociedad de la comunicación peor la sociedad del conocimiento son otros los parámetros que rigen la vida de la mayoría de los humanos que habitamos la tierra sino es la sociedad de la era de la posverdad la sociedad de las fake news de la sociedad de las medias verdades o de las medias mentiras que parecen verdad yo estoy trabajando en la universidad ahora justamente yo doy una asignatura en la central que es una asignatura que se llama epistemología un poco la filosofía de la ciencia pero yo trato de vincular las distintas maneras de acercarte al conocimiento al conocimiento en general antes se llamaba nociología al conocimiento y epistemología de la ciencia al conocimiento científico en particular yo particularmente parto de la idea que la epistemología alude al conocimiento en general como tú pero yo citaba entre mis estudiantes quería vincularle con el campo de la comunicación del periodismo donde ellos se están formando y hay un libro maravilloso que recomiendo no lo he encontrado lo encontré por suerte se llama se llama superfugios en la era de la posverdad pensar con los otros desde el título principal Guadalupe Nogués la autora una doctora en biología que sin embargo habla sobre la posverdad de una forma increíblemente pedagógica vivimos en el mundo hiper comunicado en el mundo donde hay torrentes de información en el mundo donde las tecnologías nos permiten ahora acceder a datos que hace 20 o 30 años habría sido imposible que un mortal con un incorriente hubiera podido acceder y que sin embargo estamos ahora más que nunca arriesgados a que buena parte de eso no sea siquiera información sean datos o sea información sin verificar información sin evidencias que la sustenten y finalmente claro a ella le preocupa mucho el tema de la salud ella es bióloga le preocupa mucho todas las fake news todas las desinformaciones que hay respecto a la salud de las personas y como ahora la gente se dedica en internet a autodiagnosticarse se dedica en internet viendo internet a automedicarse las personas van al médico y le discuten con el médico el diagnóstico hay médicos que dicen bueno pero entonces para que vino y claro estamos sujetos a esto a esto sumemos la pobreza y la crisis de credibilidad que tienen ahora los medios masivos sus propios problemas económicos o financieros y tenemos un mundo donde cada vez carecemos más de brújula para orientarnos que ideas de las que circulan son ideas dignas de ser creídas y asumidas como verdades y que ideas son desechables no tenemos esa capacidad entonces yo creo que es importante tratar este tema ahora ya no es un tema de medios masivos es un tema que atañe a toda la sociedad porque los medios masivos ahora como bien sabes están en franca competencia con lo que son redes sociales en cuanto a formar digamos la imagen de lo que es la sociedad y como es la realidad los portales hay medios formales canales de televisión incluso en Ecuador que están más preocupados ahora de crear portales y promocionar sus propios portales porque saben que han perdido enorme credibilidad con los públicos con la gente con los ciudadanos en esta suerte de recorrido ya se empieza a sentir una dedicatoria mediática contra Andrés Manuel López Obrador ya caso mexicano ya se empiezan a hacer supuestos análisis ya se empieza a exacerbar supuestos problemas de corrupción ya se lo tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador ¿percibes tú eso? Sí en estas épocas que se podría llamar de postprogresismo escuché la palabra ayer me pareció interesante donde Manuel López Obrador quizá es uno de los representantes en la era del postprogresismo de un pensamiento progresista ya ha escuchado y ha visto como su planteamiento de moralizar a la sociedad mexicana de moralizar al Estado mexicano un Estado para algunos casi fallido fallido completamente amordazado atenazado sirviente de narcotráfico de poderes económicos de monopolios etcétera y sabes que me llamó la atención mucho Javier el mecanismo como discursivamente se va generando la idea de que López Obrador empiezan a crearle enemigos a López Obrador ellos mismos empiezan a poner el papel de enemigos y me refiero a los medios me asombró mucho la noticia que publicaron varios portales sobre todo de claro orientación derechista conservadora anti López Obrador donde él había amenazado supuestamente a periodistas mexicanos la primera amenaza una frasecita de él totalmente descontextualizada donde él había dicho algo así no me acuerdo textualmente ya saben lo que les va a pasar si no hacen bien su trabajo a los periodistas ya saben que les va a pasar y claro no explican si es que eso que les va a pasar es el descrédito ante la ciudadanía no saben si lo que les va a pasar es efectivamente que pierdan credibilidad no, no se asume inmediatamente la única traducción posible para ellos es que es una amenaza directa de él y de que el Estado encabezado por él interveniría va a tomar preso los va a desaparecer les va a hacer un daño físico es curioso porque la prensa y esta idea de la libertad de expresión este principio tan valioso tan preciado ha sido el comodín discursivo ideológico que han tomado sectores conservadores antiprogresistas en toda América Latina para descalificar de entrada a los gobiernos hay gobiernos que se han equivocado no le dieron la importancia del caso el propio gobierno Rafael Correa yo creo que se equivocó mucho cuando no alcanzó a sopesar y a dimensionar adecuadamente con qué se enfrentaba y creyó que quizá con un estilo y una mecánica más de tipo public-propagandístico podía sopesar el poder mediático de los medios masivos privados fundamentalmente en el Ecuador pero la libertad de expresión es un tema de discusión política prioritario hoy en día no creo que pueda haber la posibilidad de pensar una transformación democrática estructural de fondo que no implique también tomar al toro por los cuernos y efectivamente ver qué significa libertad de expresión en una sociedad como la nuestra ahora ratificar que la libertad de expresión no es un patrimonio ni de las empresas mediáticas ni siquiera de los periodistas sino que la libertad de expresión es un patrimonio ligado directamente con los derechos ciudadanos a acceder a información no sólo del Estado a acceder a información pública en general información importante de interés general para su vida para tomar decisiones para efectivamente ejercer su libertad como seres humanos y desde ese punto de vista creo que hace falta en el Ecuador ese espacio desde el periodismo investigativo por un lado que vuelva serio nuevamente al periodismo le vuelva a recuperar credibilidad y vuelva a darle a la gente ese valor informativo del cual están carentes la mayoría de las noticias ahora y por el otro lado un acercamiento desde yo diría la academia y quienes están diseñando políticas públicas para poder entender a fondo este problema actual y poder entender por qué por ejemplo en una sociedad como la nuestra como la ecuatoriana existe tanta indiferencia sobre temas importantísimos hoy en día por qué tantos trabajadores por ejemplo o tantos miles de jubilados cientos de miles de jubilados o millones de trabajadores actualmente activos no están en este momento informados primero y no están protestando activamente contra lo que se pretende hacer por ejemplo que es una es una lacra efectivamente lo que se pretende hacer de las reformas laborales este momento retroceder 20 años en la legislación ecuatoriana quitarle expropiarle sus derechos al trabajador seguramente lo que venga después será también ajustes a la seguridad social y claro la gente no sabe y si es que sabe está indiferente y si es que no está indiferente está confundida está confundida porque no sabe cuál de las dos versiones a ratos que ve si es que el enorme monólogo de los empresarios que ahora tiene cabida y circula a través de los medios privados fundamentalmente tiene razón en esta división que hace entre los que no tienen empleo y para los cuales supuestamente se hacen estas reformas que es una falacia terrible que no han logrado todavía los sectores sindicales más conscientes de cifrar y por el otro lado escuchan a ciertos sectores que se quejan pero a quienes asocian con aquellos trabajadores que ya tienen trabajo y que no quieren dejar entrar a los desempleados que hay muchísimos en el Ecuador a que también trabajen entonces yo creo que la distorsión es tan brutal que uno dice bueno ¿quién es responsable de esto? y los responsables de estos yo diría siguen siendo aquellos canales llamémosle medios ya sean masivos tradicionales como nuevos medios de comunicación redes sociales portales digitales etcétera que efectivamente nos abarrotan con información de cierto tipo que es información que nos separa que nos divide que nos polariza que nos vuelve viscerales frente a temas y que sin embargo guardan como dije antes un silencio estruendoso sobre los temas de fondo pero argumentados temas de fondo sustentados temas de fondo donde la información que se difunde sea información vinculada con el día a día de la gente el oxímoron es válido el silencio estruendoso que acabas de utilizar porque eso nos está pasando y casi mejor dicho nos hace extrañar ese debate que habíamos iniciado insisto yo que no estaba concluido que tampoco había avanzado muchísimo pero ya lo habíamos iniciado y empezamos a hablar de los medios privados o comerciales los medios públicos pero la otra parte importantísima los comunitarios y todo eso se nos ha ido al suelo y me imagino como tú fuiste parte activa estuviste atento a la cuestión por ejemplo para democratizar esto de los medios había que entrarle también al tema de las frecuencias como se habían repartido que abusos había habido en la cuestión de las frecuencias todo eso lo tenemos ya olvidado así es y creo que es necesario también hacer autocríticas y hacer críticas también a lo que se pudo haber hecho y no se hizo por falta quizá de voluntad política aunque existía el convencimiento de que esa era la línea correcta estoy refiriéndome por ejemplo a por qué el gobierno anterior no aplicó las recomendaciones de la comisión especial auditora de frecuencias que se creó en el 2008 hizo el informe en el 2008 donde ya se veía todos los intríngulos y se veía todos los amarres y se veía toda la concentración que había de frecuencias en ciertos grupos económicos en el Ecuador nunca se lo aplicó a cabalidad porque eso hubiera podido el momento en que se retiraban las frecuencias mal habidas ilegalmente concedidas irregularmente asignadas se hubiera liberado una buena parte del espectro radioeléctrico para ahí sí dar cabida a lo que eran las demandas de organizaciones sociales movimientos populares movimiento indígena etcétera etcétera que requerían medios comunitarios por ejemplo eso no se hizo segundo se demoró muchísimo el tema de los concursos a pesar de que por allá fue la línea mientras yo estuve por ejemplo en Cordicom hasta el 2015 no se hicieron concursos y no se hicieron concursos entre otras cosas porque las autoridades de telecomunicaciones de ese entonces jamás liberaron ni siquiera para el Cordicom la información necesaria para saber qué frecuencia estaban disponibles y cuáles eran las condiciones en las cuales iba a lanzar el concurso para poder desde el Cordicom apoyar esas iniciativas de sectores populares de sectores sociales de comunidades el lobby de esos grupos que habían concentrado tantos medios era poderosísimo así es y sigue siendo y sigue siendo y hoy peor todavía creo yo lo que se hizo después en actual gobierno es la cabose porque lo que se hizo es el único concurso grande donde se posibilitó la presencia y la participación de por ejemplo un montón de organizaciones de medios sociales de sectores populares se anuló se anuló entero y después en esta ambigüedad de que se iba a revisar caso por caso pero el concurso a través de un informe yo diría técnicamente dudoso de Contraloría técnicamente no confiable de Contraloría que decía que el concurso estaba mal hecho y que se habían asignado de manera ilegal puntos adicionales a los medios comunitarios cuando eso es algo constitucional en el Ecuador legalmente desde la constitución y la propia ley de comunicación obligaba al Cordicom a hacer esas acciones afirmativas a favor de los medios comunitarios entonces ahora se mantiene un secretismo enorme que va a pasar con ese concurso anulado se escucha mucho de que se va a volver a esa vieja figura que ya perdieron ahora en las reformas que no lograron pasar en las reformas de asignación automática de frecuencias es decir una prórroga automática por 15 años más a quienes ya tienen frecuencias volverles a dar hay los rumores de que se está trabajando en silencio para hacer eso y yo me pregunto si es que eso fuera cierto no significa en primer lugar un violentamiento de la propia ley de comunicación reformada inclusive que actualmente está en vigencia no significa eso un ataque enorme a la posibilidad de democratizar la comunicación en el Ecuador un ataque directo a lo que es el derecho que tienen medios comunitarios a tener medios comunitarios organizaciones sociales movimiento indígena sectores populares en este país entonces de eso nos dicen un tío los medios de comunicación cuando se ha tratado efectivamente de atacar a dos emporios mediáticos entre ellos a una autoridad local que finalmente triunfó en las elecciones eleccionales últimas que aparentemente tenía también una serie de medios concentrados en su persona o en familiares suyos ahí si se lo hizo cuando se trata de atacar a otro emporio de alguien que tiene un periódico y varias otras emisoras radiales y televisivas y frecuencias también asignadas irregularmente por ejemplo también se lo hace pero por qué solo a esos dos grupos y el resto de grupos será porque participaron ese resto de grupos a través de lo que pomposamente se creó ad hoc para las reformas a la ley de comunicación que se llamó la cámara de medios pomposamente digo así como hay cámara de industriales cámara de comercio la cámara de exportadores ahora decidieron también los medios privados crear la cámara de medios de comunicación que participaron activamente junto con el actual gobierno funcionarios del actual gobierno en la elaboración del proyecto que envió el gobierno y que fue de alguna manera el proyecto sobre el cual se elaboraron pero siempre lo han hecho porque la EDEP existe desde hace algunos años que es la asociación de editores de periódicos y que han hecho pronunciamientos supuestamente en nombre del bien general y es la defensa corporativa de sus intereses y la ER también existe desde hace un montón de años participaron activamente en querer que se prorrogue y en manifestar públicamente en ser recibidos cuando se estaba votando en primero y en segundo debate las reformas a la ley de comunicación pues les dio la presidenta del entonces de la asamblea legislativa les dio espacio a los señores de la ER para que vuelvan a insistir ante los legisladores para que prorroguen automáticamente las frecuencias algo absolutamente ilegal hablaste yo me permito abrir los códigos con tu permiso hablaste del alcalde yunda y hablaste del grupo del diario del comercio cuando mencionaste a esos dos grupos que es lo que está pasando es a eso estamos asistiendo en este momento y también quiero proponer la apertura de otro código porque cuando hiciste el diagnóstico de lo que puede pasar con los sectores de trabajadores con los sectores los jubilados y esta suerte de indiferencia de paralización sin la capacidad de responder en el fondo todo eso se debe también no solo a eso pero también a la carta de intención que se hace con el Fondo Monetario Internacional porque son una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y vamos nuevamente camino a la flexibilización laboral cuestión que abatimos con la constitución que aún está vigente pero todo eso se está burlando pasar de 8 horas jornada laboral a 12 horas es terrible y esto está pasando en la sociedad de hoy no quiero dejar tocar un tema que lo trajiste tú también a la mesa y tengo aquí sobre la mesa ya no forma metafórica sino real la ira y el perdón resentimiento generosidad justicia de esta filósofa Marta Nussbaum filósofa estadounidense ya lo dije creo que de New York y este libro viene al caso aunque tenga códigos de filosofía trabaja mucho con los mitos griegos Atenea viene al caso porque creo que es lo que estamos viviendo cuando en la sociedad se instala solo la revancha la venganza el odio ella dice estamos en el peor momento en efecto ante una injusticia es necesaria una reacción de indignación las injusticias no pueden quedar impunes pero los seres humanos y Atenea cuando quiere controlar como dice en su libro controlar esta suerte de canes no los perros no los canes que escupen sangre que las tres furias las furias las furias exacto las tres furias no hay que eliminarlas hay que convocarlas hay que agregarlas hay que integrarlas a la justicia porque en efecto tenemos que indignarnos pero luego tenemos que hacer una transición y darle paso a la justicia y en el Ecuador estamos en ese momento solo hay las tres furias votando sangre que daña la tierra que nos está llevando a esto a responder solo desde el odio y la venganza me baso en este libro que tú mismo recomendaste de esta autora a donde tenemos que ir que otras cosas tenemos que hacer para superar esta etapa Hernán bueno primero creo que hay necesidad de quienes nos dedicamos a hacer análisis político se dedican directamente a la politología o yo diría inclusive aquellos que hacen comunicación masiva y tienen que permanentemente opinar ya sea en las columnas editoriales o en la parte informativa sobre la política creo que hay necesidad de recrear otros códigos otros códigos de comprensión de lo que está pasando no solamente en Ecuador sino en otros países el código este de la política como esta visión institucionalista de la política esto de que hay un gobierno que desinstitucionalizó al país y hay un gobierno que viene a reinstitucionalizar al país se está escuchando mucho esto último a propósito de la de la comisión esta que se ha creado para buscar el voto nulo y desaparecer perdón no el voto nulo sino llamar a una consulta popular o tener firmas por una consulta popular y acabar con el consejo de participación ciudadana una vez que el consejo de participación ciudadana acabó con un montón de instituciones de la anterior entonces para salirnos de este falso problema institucionalización reinstitucionalización porque cada vez que se habla de institucionalización por ejemplo se habla de reinstitucionalizar la economía volver a ordenarla ¿cuál es el código de ordenar la economía hoy? pues el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay una serie de hilos discursivos que vienen ahí priorizar como a la gente le damos empleo y por supuesto atar esto con una falacia absoluta mentira para que se me entienda bien una mentira que parece verdad que es el hecho de que mientras más se quite derechos a los trabajadores que están laborando ahora o que van a laborar los empresarios invertirán más gustosa y generosamente recursos para abrir puestos de trabajo y plazas de empleo esto es falso de una falsedad absoluta no solamente en el Ecuador si uno hace una pequeña mirada histórica encuentra que es falso de falsedad absoluta en todos los países porque simplemente no compagina con la lógica capitalista la lógica capitalista o del capitalista del gran empresario es ganar o ganar acumulación acumulación no es redistribuir por eso todos los temas de regulación de redistribución de la riqueza etcétera son tabúes o son temas a los cuales hay que eliminarnos de la política y desde ese punto de vista yo digo en el Ecuador se está en esta enorme confusión de que la gente no distingue ya lo que es venganza de lo que es justo castigo apoyándome un poco en estos temas de filosofía moral que trabaja Nussbaum la gente no sabe cuando por ejemplo o por qué el actual gobierno decidió investir con tanta fuerza con respecto al gobierno anterior siendo del mismo partido siendo de la misma línea siendo amigos yo converso con taxistas con gente digamos de la calle y me dicen pero usted ¿cómo puede explicarse? no eran amigos no eran panas el actual presidente y el presidente anterior ¿por qué se pelearon? ¿por qué se enemistaron? esta clásica figura de pelea de compadres pero no distinguen la gente cuando se pasó de una revancha un resentimiento una venganza hasta de carácter personal cuando se está transfiriendo eso a una necesidad de castigar actos ilegales actos de corrupción del gobierno anterior las dos cosas se fusionaron pero eso es muy eficaz para poder decir este es el tema de fondo apóyenos todos para lograr esto que se llama consensos o acuerdos colectivos en el Ecuador no se ha logrado esto porque efectivamente hay gente que entiende que esto no se trata simplemente de una aplicación de justicia sino que aquí hay un fuerte sesgo político también y lo que finalmente se ha logrado curiosamente es no solamente no erradicar la polarización social que tanto le atribuyeron la autoría al gobierno anterior sino profundizarla el Ecuador de ahora es un Ecuador tan o más polarizado que el Ecuador de hace dos años o de hace tres o de hace cinco y desde ese punto de vista creo yo estos nuevos códigos estas nuevas maneras de interpretar la política por ejemplo a lo smithiano smith carl smith esta lógica amigo enemigo hay que volverlo a repensar porque estas son lógicas categóricas lógicas del todo o nada no son lógicas de acumulación y son lógicas de diálogo o de negociación de la política a este gobierno le podemos decir levanto si es que Juan todavía no había tomado una foto de esto digo a este gobierno podemos achacarle que no ha superado esa etapa de las furias las iras porque la filósofa Nussbaum dice lo que hay que intentar es otra vez abrazar la generosidad la justicia la verdad pero con este método de la ira del odio y la venganza nunca vas a llegar a esa capacidad de ese momento llegar a ese momento por eso me atrevo a decir que estamos en el peor momento Hernán y no quiero hacer alarde de pesimismo sino que hay que advertirle a la gente estamos en el peor momento de la política ecuatoriana si si Javier creo yo estamos en el peor momento porque además retrocedimos en lo económico que es una es la base material de sustentación de la vida hay más pobreza hay más desempleo hay más pobreza hay más desempleo pero más allá de eso hay una direccionalidad clara de hacia donde quiere el gobierno llevarnos y es volver a las políticas ortodoxas de la economía que no hacen sino enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres y afectar más a los sectores vulnerables Argentina que se sometió con rigor a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional está pidiendo sus peores desastres económicos el ejemplo está a la vista y sin embargo eso no se sabe acá la gente no lo sabe y por eso la indiferencia y por eso la inmovilidad pero hoy mismo en el Ecuador Hernán cuando se prepara la visita para chequear cómo vamos a rendirle un examen al Fondo Monetario Internacional ya hay fallos en las cuentas de Ecuador a los propios ojos del Fondo Monetario Internacional satisfacer lo que te exige el Fondo Monetario Internacional demanda demasiados sacrificios ninguna sociedad está en capacidad de seguir sacrificando o no debería de hacerlo seguir sacrificando a su gente no solo eso los resultados macroeconómicos que teóricamente en teoría según la economía ortodoxa deberían ser positivos es decir sacrificarnos cortarnos un brazo para poder seguir viviendo cortarnos los dos brazos para poder seguir viviendo estoy refiriendo a despidos en el sector público me estoy refiriendo a contracción de la economía me estoy refiriendo a disminución de la inversión del Estado o del gasto público etcétera etcétera no producen el resultado que están planteando en el papel es decir no se logra equilibrar la economía no se logra atraer la inversión extranjera no se logra modificar la cultura empresarial que es una cultura de ganancia al corto plazo es una cultura de sobreexplotación del trabajo es una cultura de no poder pensar un país proyectado no poder de alguna manera compaginar lo que son las demandas sociales con lo que significa los ritmos o la lógica económica y desde ese punto de vista uno diría o se atrevería a decir que alguien tiene que decir o hacer algo el problema es que mientras siga perdurando esta suerte de posición no deliberativa no de discusión no de argumentación no de interlocución entre actores mientras no haya una sociedad informada seguiremos hay dos caminos lo uno encerrarnos cada uno en su propia burbuja que ahora resulta bastante fácil el trabajador que tiene su propio trabajo decir yo cuidaré lo mío y lo cuide y no me preocupo del otro es decir anular la posibilidad de pensar en lo común uno o dos finalmente la otra alternativa es protestar ya no la indiferencia no el encierro no el aislamiento sino un momento determinado la indignación es la movilización es el decir ya basta es decir ya no ya no vamos a aguantar esto a pesar de las arremetidas el otro día escuché un programa de radio con respecto al tema sindical en el Ecuador cuánto divisionismo hay cuánto el Estado ahora por ejemplo si tanto se le criticó al gobierno anterior de haber dividido a ciertos movimientos sociales acá y de haber atacado se le llamaba criminalización de la protesta por ejemplo al sector sindical de haber creado la CUT cuando ya existía el FUT etcétera etcétera pues bien ahora se estaría operando de ser cierta esa crítica el gobierno actual estaría operando de la misma forma el otro día escuchaba una entrevista con líderes sindicales donde dieron un listado de organizaciones sindicales empezando en Petroecuador siguiendo por organizaciones de trabajadores eléctricos y siguiendo por una cantidad enorme de sectores de la economía y de la vida nacional donde las directivas legítimamente electas valga la redundancia que deben que pedían su reconocimiento como las directivas legítimas ante las instancias estatales pues no solamente no son reconocidas sino que las instancias estatales lo que hacen es registrar a directivas paralelas que ni siquiera tienen el reconocimiento de una asamblea general para que esas sean las que tomen el mando en ese sector sindical o de trabajadores organizados es terrible siguiendo a Marta Nussbaum ya basta habría que sugerir que ya basta de las furias para que dejen de escupir solo sangre porque eso está haciéndole mucho daño a la sociedad ecuatoriana pero no no avisoro eso todavía en el horizonte Hernán yo tampoco lo veo mientras no haya un nivel de recuperación de valores básicos de convivencia social y cuando me refiero a valores básicos de convivencia social son valores como por ejemplo el respeto por el otro el respeto por el otro y por las ideas del otro evitar lo que significa la descalificación del otro para descalificar sus ideas la posibilidad de decir la verdad de decir la verdad aunque sea una verdad dura aunque sea una verdad que me coloque a mi en posición de riesgo es decir una serie de lo que se podrían llamar imperativos categóricos en el ámbito de lo moral yo creo que el funcionamiento las dinámicas de la política van a seguir en distritos van a seguir dando vueltas sobre sí mismas y cada vez desgastándose más esa es quizá la figura que tengo en mente ¿a quién le van a terminar importando las negociaciones que hacen en la asamblea para nombrar al nuevo presidente o presidenta de la asamblea a través de negociaciones que al siguiente día ya no se cumplen cómo vamos a evitar esta caída vertiginosa de la credibilidad de los políticos y de las instituciones que es lo más grave la gente cada vez cree menos en la policía la gente cada vez cree menos en los tribunales de justicia la gente cada vez cree menos en los establecimientos que forman y educan a la gente etcétera etcétera lo único que se ve es esta figura tan terrible también metafóricamente hablando de que vivimos en un país donde se pone el dedo surge el pus y yo creo que la sociedad ecuatoriana no es un país donde se pone el dedo surge el pus y el pus es siempre de los que vinieron o nos antecedieron en el manejo de la política sino que hable Richard Carapaz sino que hable Richard Carapaz agradecerte Hernán como siempre gracias por esta posibilidad de charlar contigo compartirla con la gente que haya suerte que en el mundo académico todavía podamos ser capaces de rescatar rescatar muchas muchas cosas y como decíamos hay que dejar ya de escupir sangre emitir todos esos ruidos horrorosos que estamos escuchando en la sociedad ecuatoriana y decir la verdad decía Hernán solo con decir la verdad podemos alcanzar la justicia y algún grado de generosidad a usted como siempre le agradecemos la compañía pasela bien no 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 Gracias por ver el video.